Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio que dedicamos a la salud. Está con nosotros el doctor Pérez León. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, María José. El doctor Domingo Pérez León, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Biológica. Hay algo que a mí me interesa mucho, anti-envejecimiento, porque siempre le pedimos, a ver, doctor, ¿qué podemos hacer para encontrarnos bien? Claro, casi siempre vamos pensando por fuera y el doctor primero empieza a cuidarnos por dentro. Bueno, desde este momento, si quieren participar en este programa de televisión, lo pueden hacer marcando el 915-744-743. Y hoy vamos a hablar de los nervios. Mi padre me acuerdo que decía los nervios nerviosos, ¿no? Porque, es verdad, hay quien dice, no, comúnmente dice, está de los nervios. Bueno, esos nervios, esas tensiones, cuando ya sobrepasan una línea, ¿cómo repercuten en nuestra salud física? Porque, indudablemente, en la salud mental repercute, pero también en la física, ¿verdad, doctor? Efectivamente. Bueno, primero vamos a distinguir qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por dos estructuras, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando una persona tiene nervios, ansiedad, angustia, tiene un proceso de estrés sostenido y mantenido durante mucho tiempo, ¿sabes, María José, que hay muchos tipos de estrés? Sí. Estrés personal, estrés de pareja, estrés familiar, estrés laboral, estrés social, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y todo esto va a afectar directamente al tono neurovegetativo simpático, que es lo que habitualmente se trastorna, se altera, ¿no? Sí. Entonces, dentro del contexto de la medicina natural, existen complementos dietéticos que carecen de efectos secundarios y que van a ayudar a regular ese tono nervioso neurovegetativo simpático-parasimpático, que es lo que llaman los chinos el yin y el yang. Eso ya me lo sé. Simpático y parasimpático, ¿no? Vamos a hablar casi a medias. Entonces, existen complementos dietéticos del mundo natural, que es el Cal Plus, que contiene la L-teanina, la L-teanina, que son sustancias extraídas del té con una capacidad relajante para que la persona que lo toma esté más tranquila, más relajada, más sosegada. Fíjate que cuando tomas el Cal Plus, a través de la L-teanina, estimulas unas ondas cerebrales a nivel del cerebro, que son las ondas alfa. Y cuando regulamos las ondas alfa, pues la persona se vuelve más tranquila, más relajada, más sosegada. Hay que tomar de Cal Plus una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena. Pero también podemos distinguir en Cal Plus una sustancia que es muy importante, que es el tristófano. El tristófano es un aminoácido que entra a través de las proteínas, de la carne, del pescado, de los alimentos proteicos. Pero hay que decir que el tristófano es un poco deficitario en la alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tenemos una alimentación adecuada, consumimos demasiados alimentos refinados, que nos llenan de calorías todo el cuerpo, pero no aportan los nutrientes que necesitamos, pues es posible que tengamos un déficit de tristófano. Y si no tenemos tristófano, no tenemos serotonina. ¿Recuerdas que la serotonina es el neurotransmisor de esa felicidad que necesitamos? Y a partir de serotonina la transformamos en melatonina, molécula también muy importante si queremos tener un sueño relajado y placentero. Por eso, Cal Plus nos aporta, por un lado, sustancias tranquilizantes y sustancias como es el tristófano, para regularizar ese circuito de la serotonina. Ahora, ¿sabías María José que hay dos circuitos en el cerebro? A ver, ¿el circuito plano? De la dopamina, el circuito de la dopamina, que lo tenemos funcionando desde que nos levantamos hasta las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde hasta el día siguiente, entramos a depender del circuito de la serotonina. ¿Qué me dicen? La dopamina es la que nos da el impulso, la fuerza, la vitalidad, las ganas de realizar proyectos. Para fabricar dopamina necesitamos otro aminoácido, que es la L-tirosina, y necesitamos hierro para fabricar dopamina también. Y sin embargo, para fabricar serotonina, que comienza a las 6 de la tarde, necesitamos tristófano. Y ese tristófano, además de la alimentación, lo podemos conseguir con Cal Plus. Qué interesante lo que nos está contando. Tenemos que hablar un día de las personas, si les parece bien, que trabajan siempre por la noche. Porque yo he oído, claro, que los ritmos vitales y todo. Alteran los biorritmos, efectivamente. Pero claro, nos lo está explicando con mucha claridad. Cal Plus, Calma Plus, que se entiende perfectamente el nombre, cosa que Peláez agradece mucho. Sí, porque todo el mundo, últimamente está todo el mundo atacado de los nervios, María José. Sí, 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 yo no sé qué será que está pasando. Hoy te veía yo un poquito estresada también. A mí sí, a mí sí. Lo que pasa es que viene el doctor Pérez León, me empieza a explicar las cosas así de bien. Y una pose va relajando. Y el Cal Plus, que ayuda mucho. Los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural a través de su página web, www.parafarmaciamundonatural.es. O con dos direcciones físicas en Madrid, en la calle Escosura número 7, en la calle Alcalá 129. Y también en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25, muy cerquita de Plaza de España. Teléfono de Información 91 445 3145. Y vamos con la primera llamada. Isidoro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tiene al doctor Pérez León. Perdón que estaba abusando yo un poquito de él. Ya le dejo a usted tiempo para preguntar. Díganos. Cuéntenos su problema. ¿Se nos fue, Isidoro? Sí. Adelante, Isidoro, con su pregunta. Pues yo que cogí un virus en la orina y resulta que me picaron cápsulas, cápsulas, cápsulas y resulta que ahora que llevo ya, ya que me miraron bien, no tenía nada de ahí de qué y llevo casi un mes y pico, dos meses y pico, tres, comiendo arroz seco, seco, seco y mucha diarrea. O sea, que tiene diarrea entonces. Sí. O sea, que entonces el problema que tuvo es que tuvo una infección urinaria. Tuve una infección de orina, sí. Claro, por este motivo le indicaron antibióticos y al tomar los antibióticos perturbó el equilibrio de la flora intestinal y esto le ha provocado una diarrea que parece ser que no cede, ¿verdad? Que no cede, no cede. No cede, no cede, no cede, no cede, no cede. Pero no se ponen por televisión hoy. Sí, 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 ahora mismo. Lo que pasa es que le hemos pedido que no esté viéndolo porque si no se acopla el sonido. Usted siga las indicaciones del doctor y luego si tiene alguna duda le llamamos fuera del programa para que lo apunte con claridad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces tiene que tomar sin violín, vientre plano. Es que se oye muy mal. Una cápsula, pues unos 15. Pues hacemos una cosa. Le llamamos ahora de producción dándole las indicaciones que ahora va a dar el doctor Pérez León en antena, ¿de acuerdo? Por el teléfono. Venga, gracias, un abrazo. Sí, entonces tiene que tomar sin violín. Entonces tiene que tomar sin violín, vientre plano, porque esos antibióticos han perturbado el equilibrio biológico de la flora intestinal. Una cápsula de sin violín y vientre plano unos 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Hay que estimular también su sistema inmunitario. Eso lo podemos conseguir también con Inmunoplus, una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena, tres veces al día. Y danos también la dieta de los cuatro Pés para evitar aquellos alimentos que fermentan en el tubo digestivo, en el intestino y que le pueden provocar esta diarrea. También para dar más forma al contenido fecal, a las heces, voy a indicarle un preparado de polvo de roca volcánica que se llama Ceolite, Ceolite HP, que es polvo de roca volcánica. Y puede tomar una, una y una, o dos, 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 o tres, tres, tres. Es decir, que tiene que aumentar o disminuir la dosis hasta que consiga una deposición más o menos consistente. Recuerde lo de la comida, evite la fruta, porque la fruta enfría el intestino y mueve el intestino. Y yo creo que con todo esto se podrá regularizar este problema que está padeciendo en este momento Isidoro. Bien, pues nuestros compañeros desde producción se le dicen para que tome nota correctamente, porque lógicamente todo lleva su tiempo y su protocolo. En esta época del año, desde luego tenemos que hablar sí o sí, doctor, de dos cuestiones. Por un lado, vamos a hablar de la visión, porque empezamos con el sol, ¿verdad? Empezamos a ver reflejos o a percibir que igual se nos nubla un poquito la vista. Nos ha pasado igual en el invierno y decimos, ¿qué nos está pasando de repente? Eso por un lado y luego vamos a hablar de problemas de circulación. Bien, sabemos que muchísimas personas pues tienen problemas visuales, tanto de miopía o antimatismo, o padecen también de problemas en la mácula, sobre todo cuando vamos entrando en edad, se perturba el equilibrio del ojo, o problemas de retinopatías y no digamos de los problemas de cristalino, de la catarata, los que todo el mundo entiende por catarata. Pues fíjate, hemos hablado algunas veces de los radicales libres. Sí. Los radicales libres son sustancias reactivas del oxígeno que cuando se incrustan en el cristalino y el cristalino no puede manejar de forma adecuada estos radicales libres, estos radicales libres tienden a producir una opacificación del cristalino, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de catarata. Entonces, también para estas personas que sienten deslumbramiento con los faros de los coches contrarios o al levantarse por la mañana por el sol, es muy indicativo de que tomen un complemento dietético llamado Vision Plus. Vision Plus. Vision Plus nos va a aportar carotenoides muy concretos, muy específicos, para nutrir toda la estructura ocular, como es esa luteína, es ese arándano rojo y azul, como es también la astaxantina, que son carotenoides que van a nutrir el ojo y también nos van a ayudar, en el caso de que la catarata no esté muy evolucionada, a resolver el problema de catarata, resolver el problema de mácula, que también se perturba muchas veces con la edad y aquellas personas con retinopatía diabética también se pueden beneficiar de la toma diaria de Vision Plus. La dosis que aconsejamos está en torno a una cápsula de desayuno y otra a la comida y con esto vamos a indicar a nuestros oyentes una verdadera nutrición ocular. Está muy bien, pues ahora hablaremos de circulación, pero antes tenemos a Manuel esperando entrar y participar en este programa y también para los espectadores que me preguntan, quiero consulta privada con el doctor Pérez León, ¿qué puedo hacer? Pues yo les facilito el número de teléfono, es el 91 597 4030. Manuel, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Son personas ya mayores, tienen entre osentios y 90 años y entonces parecen los dos de muchos dolores. Tienen todo el cuerpo, las espaldas, la cadera, las rodillas, están siempre con los hombros, todo, siempre que se lo comen los dolores. Y entonces quería saber a ver qué remedio, porque ellos toman que es norotil, que sí, muchos medicamentos para los dolores, pero siempre están muy mal. A ver si había algo que le pudiera ayudar. Bien, pues vamos a indicarle una serie de remedios naturales, remedios biológicos, para intentar mejorar esa calidad de vida de tus padres. En primer lugar, para tratar el componente osteoarticular, vamos a indicarles que tomen Artifin, dos cápsulas con desayuno, la comida y la cena. Para relajar la musculatura, vamos a indicarle Tendi Plus. Tendi Plus, de tendón. Tendi Plus. Una cápsula antes del desayuno, comida y cena, tres veces al día. Tres veces al día. Hay que estimular también lo que es la microcirculación, porque en definitiva cuando algo duele, es un grito que da la célula de que no le está llegando oxígeno. Y cuando no llega oxígeno, esa célula duele, para avisarte de que tienes que hacer algo para solucionarlo. Entonces, Omega 3 Plus puede tomar dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. El Omega 3 Plus favorece que la sangre esté más fluida, para que llegue bien el oxígeno a estas estructuras que están sufriendo, a estas estructuras blandas y musculares y tendinosas, que están sufriendo esta deficiencia de oxígeno por una contractura muscular. También sabemos que el hígado es el órgano de la inflamación. Sabemos que muchos problemas de tendones, muchos problemas musculares, pues tienen que ver también con un disfuncionamiento, con una alteración en el funcionamiento del hígado. Y sería aconsejable que tomara Depur Plus, una cucharada con un poquito de agua, antes del desayuno, de la comida y de la cena. Además también, el Depur Plus le va a venir muy bien, porque si están tomando distintos medicamentos, supongo, para distintas dolencias, le va a venir muy bien porque todo lo que ingieren por la boca, todo lo que comemos, lo que bebemos, lo que ingerimos, tiene que ser metabolizado y transformado a nivel de ese gran laboratorio que es el hígado. Y si el hígado está mal, pues esto puede repercutir de una forma muy directa en las propias estructuras musculares. Entonces, Depur Plus, una cucharada con un poquito de agua, antes del desayuno, de la comida y de la cena. Yo creo que con todo esto se van a sentir mejor y, sobre todo, que mejore su calidad de vida. Muy bien. Esto es compatible con los medicamentos que ellos toman, ¿no? Esto son complementos dietéticos, o sea, que no tienen por qué chocar con lo que ellos toman. Muy bien. O sea, que lo pueden tomar sin problemas. Muy bien. ¿Alguna cosa más, caballero? Pues nada. Pues que se ponga usted estupendo. Muy bien. Vamos, papás. Muchas gracias. Ya le estaba arreglando al señor, el pobre, que ha llamado por sus padres, ya le estaban mandando a ponerse bien. Él tiene que estar también bien. En fin, qué cosas. Peláez, todos los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar las 24 horas del día en Parafarmacia Mundo Natural a través de su página web www.parafarmaciamundonatural.es y en Madrid, en la calle Escosura 7, en la calle Alcalá 129, o también, para aquellos que nos ven desde Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25. ¿Otra llamada, doctor? Me parece muy bien. ¿Le parece bien? Pues venga, coincidimos. Vamos con ella. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, doctor. Aquí está el doctor Pérez León. Vamos a ver, mire, yo le conozco hace cosas de unos 20 o 25 días. Entonces, estoy tomando el simbioline, el depurplus, el inmunoplus y el cittimax, porque tenía infección de orina también. Entonces, me han hecho ahora el cultivo y todo eso, eso me ha dado negativo, pero me han salido aquí en el... Yo estoy operada de vesícula y de hernia de hiato y de estómago, hace ya más de 20 años. Entonces, me ha salido que tengo las transaminasas, las tengo un poquitín altas, lo que es el GPT y la forfata alcalina. O sea, la gama GT, sí, la GGT, sí. Sí, tenéis nada, 38 de una y el otro 119. Es poca cosa, pero vamos. ¿Suele tomar usted fruta por la noche? Pues no, ya llevo tiempo, desde que usted dijo esto de la fruta, llevo ya por lo menos un mes que por la noche no tomo fruta niña. Habitualmente, la gama GT, que es la que tiene elevada, suele ser un problema de hígado graso. Sí, tengo el hígado graso, ¿eh? Claro, pues le aumenta por esto, por el hígado graso. Ah, esto lo tengo ya, hace años me hicieron una ecografía y me dijeron que tenía el hígado graso. Entonces, pues bueno, no se preocupe mucho, lo que sí tiene que hacer, puede continuar con el sin violines, el depurplus, todo lo que estaba tomando. Sí. Le vamos a aconsejar un preparado específico para el hígado graso. Sí. Y se llama EPA-gras. EPA-gras. EPA de hígado y gras de grasa. EPA-gras. Tenemos también las digestiones muy pesadas, doctor. Sí, también muchas veces las digestiones pesadas, esto puede favorecer que fermenten los alimentos, y sabemos que en todo proceso fermentativo se libera alcohol. Es una poquita cantidad, pero si se mantiene en el tiempo, a la larga puede producir lo que denominamos hígado graso o lesiones grasas a nivel hepático. Sí, sí. Y voy a indicarle también unas enzimas digestivas para que las tome después de la comida. Pancre o gran, dos tabletas después de comer y dos tabletas después de cenar. Y recuerde, no tomar fruta ni postres después de comer. Si quiere, pues pídanos la dieta de las cuatro P's. Estoy tiempo ya sin tomarla, sí. Pídanos la dieta de las cuatro P's. Ya la he recibido, que la recibía ya, muchísimas gracias. Entonces, para evitar aquellos alimentos que fermentan con facilidad, y así evitamos que estos alimentos puedan molestar a su hígado. Pero en principio, yo creo que el problema está ligado al hígado graso. Y es que ya hace años que me hicieron una ecografía y me dijeron eso. Mire, me ha salido también la orina, como siempre estoy con infección, aunque este último análisis me ha salido limpio. Pero me sale siempre la hemoglobina, me sale siempre dos o tres cruces. Y los hematíes me han salido 57 y luego 10 por campo. Sí, esto es lo más seguro que pueda ser algún problema a nivel de riñón. Tengo quiste en el riñón. Tiene algún quistecito, ¿verdad? ¿Puede influir de eso? Puede tomar, a ver, durante un mes y medio o dos meses, una infusión para limpiar el riñón que se llama fitorrenal. Fitorrenal. Fitorrenal, que contiene hasta seis plantas para limpiar el riñón. Tomaría una infusión a la mañana y otra a la tarde, dos veces al día. Sí. Pero si esta presencia de este poquito de sangre en la orina no repercute en sus niveles de glóbulos rojos, pues tampoco esté muy preocupada. Lo único que pasa es que me da también la ferritina, me da baja, la tengo a 12. Es que siempre me da la ferritina bajísima. Esto sí es importante. Esto sí es importante. Pues siempre me da baja. El médico de cabecera no le da importancia. El hierro bajo es importante porque, claro, la gente piensa que el hierro solamente es necesario para la sangre. Claro, pero la doctora dice, como tiene los hematíes bien, y la hemoglobina la tiene 13,7, pues claro, la ferritina... No, pero en su caso usted ya no tiene, ya está en menopausia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y usted debería tener lo ideal en edad de menopausia es tener en torno a 70 de ferritina y del hierro pues en torno a 100, 110... Eva, tengo o 6, o 11, o 18, todo lo que hay para... Fíjese que el hierro es muy importante no solamente para la sangre, sino para fabricar también dopamina a nivel cerebral, para que le funcione bien el tiroides, para que le funcione bien la fase 1 de la detoxificación hepática, o sea que es muy importante para múltiples causas, problemas. También sabemos que el hierro es importante en la transformación de hormona tiroides AT4-AT3, que es la que es verdaderamente activa. Entonces yo tomaría un preparado que se llama ferrográn, tomar una casulita antes de la cena, una diaria, a ver si con eso va aumentando los niveles de ferritina por lo menos a 50. Entonces ferrográn una diaria. Una diaria pero con la cena, por la noche. Con la cena, ¿esta que lo ven también en herbolistería? En herbolistería, sí. Para farmacia Mundo Natural lo encuentras con facilidad. ¿Qué lo tomo? Antes de la cena, ¿no? Un poquito antes de la cena, sí. Sí. ¿Y esto durante cuánto tiempo? Pues tómelo durante dos meses o tres meses, hasta que vuelva a hacer de nuevo la analítica, a ver cómo anda todo. Sí, porque se lo estaba pidiendo así como con descuento, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? No, porque no sé que todo es más de la cuenta. No, porque además está bajita, necesitará. No, le he puesto una dosis mínima, pero suficiente para que vaya cargando los depósitos. Es que yo me noto muy cansada. Hombre, claro. Es que la falta de hierro puede dar cansancio también. Y me dicen, y como me dicen, que lo otro está bien, que lo demás está bien, la hemoglobina y todo eso está bien, que eso no tiene importancia. Claro, pero es lo que le insisto, que el hierro no solamente es importante para la sangre, sino también para su cerebro, para el tiroides, para el hígado, para muchas cosas. Entonces, hay que subir los niveles adecuados en medicina ante envejecimiento. Nosotros manejamos otro tipo de cifras que los laboratorios habituales, porque claro, usted para el laboratorio ahora estaría casi normal, pero para nosotros no es tan normal. Y nosotros queremos que tengan una buena calidad de vida y hay que aumentar esos niveles. Y prueba de ellos, que Isabel nos dice que se encuentra excesivamente cansada, en fin, que ella misma se nota. La sintomatología se lo está diciendo. Claro, me lo he dicho. Mi pierna quedo muy cansada. Bueno, doña Isabel, ¿alguna cosa más se le ofrece? Doctor, tengo el estómago, tengo gastritis, porque me hicieron una endocondestos para el estómago y me dijeron que tenía gastritis. ¿Tiene gastritis? Tengo una gastritis que me pone aquí, gastritis crónica superficial moderada, con muy aislada, poco de actividad inflamatoria aguda y presencia muy focal del licobacter, me da una cruz. Bien, pues en principio vamos a aconsejarle un preparado que es el sistema alfa-lobebera, de máxima potencia. Lo estoy tomando también, lo estoy tomando. Tomar una ampollita por la mañana y otra por la tarde, con el estómago vacío, el primer mes, y después pasar a una ampollita diaria. Productos homeopáticos, hay un producto que me gusta también bastante para esto, que es la mucosa compositum, puede tomar mucosa compositum, esto le trata a todas las mucosas. ¿Mucosa por qué? Compositum, mucosa compositum. Compositum. Y tomar una ampolla debajo de la lengua los lunes, miércoles y viernes, durante dos meses aproximadamente. Lunes, miércoles y viernes. Esto también ayuda a que mejore todo lo que es el problema de la mucosa gástrica que tiene alterado. Y este producto si lo venden en farmacia, ¿no? Este ya es a nivel de farmacia, porque al ser un producto homeopático, ya tiene un rango de medicamento. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Muy bien. A usted, Isabel. Y a usted también, María José. Muchas gracias por todo. A usted por acordarse. Gracias. Muy bien. Y buenas tardes. Buenas tardes. Es para Farmacia Mundo Natural en la página web www.parafarmaciamundonatural.es y en Madrid dos direcciones, en la calle Escosura número 7, en la calle Alcalá 129, también en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25. Y un teléfono de información, les brindo de Madrid, también está el de Valencia, pero bueno, tienen todos los datos en la página web, pero el 91445, 3145, sirve también para aquellas personas que se quieran poner en contacto con Para Farmacia Mundo Natural. Doctor, hemos hablado de la vista, hemos dicho que hoy vamos a hablar de la circulación, de la mala circulación de retorno. ¿Por qué se produce? Bien, sabes que con el aumento de la temperatura, el aumento de calor, pues muchas personas experimentan piernas pesadas, piernas hinchadas, piernas doloridas, problemas también de hemorroides, los capilares venosos se dilatan, esto es producido fundamentalmente por este problema de aumento térmico, pero también hay muchas personas que están durante mucho tiempo sentadas o también durante mucho tiempo de pie, esto compromete el riego sanguíneo y en este sentido, pues la medicina natural también tiene complementos dietéticos, naturales, sin efectos secundarios, que pueden aliviar este tipo de problemas. Hablamos de un complemento dietético del mundo natural llamado barifin, que contiene unas plantas muy conocidas por ti, María José, el ruscus, Ah, ese ya le tengo yo de amigo. El castaño de indias. También, también. Después ya la esperidina y la rutina, que eso ya tiene un efecto venotónico muy concreto, muy importante, sobre ese retorno venoso y sobre las estructuras vasculares. Barifin, tomamos una cápsula al desayuno y otra a la cena, y si lo combinamos con colacel, sabes que el tejido conjuntivo es el tejido más importante que une todas las estructuras del cuerpo, y si este tejido conjuntivo está debilitado, pues esto también propicia que se dilaten con más facilidad estas estructuras venosas. Por esto también, barifin, podemos combinarlo con colacel, que contiene esos 5 gramos de colágeno por sobre hidrolizado, y que también nos va a ayudar a fortalecer el tejido conjuntivo para tener lo más fuerte posible esas estructuras venosas, y por cierto, el barifin también serviría para los problemas de hemorroides, porque en realidad una hemorroide es una variz. Claro, lo que puesta en otro lado. Entonces, está bien indicado barifin, desayuno y cena, y si lo combinamos con colacel, un solecito diario, muchísimo mejor. Perfecto, que estoy pensando una maldad, doctor, pero no va a ser posible para hoy. Es cierto que el doctor Pérez León utiliza un vocabulario muy amplio, yo no sé, pero cada vez vamos utilizando menos palabras del español, y tiene usted muchos términos que además se entienden con facilidad. Me tengo que buscar yo un amigo de la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, para que me diga cuántas palabras utiliza, porque tiene una amplitud de vocabulario que se agradece mucho, de verdad, doctor. Además, palabras, también hay palabras complicadas, pero palabras que entendemos, así que voy, si se deja, voy a someterle a ese examen. Muy bien. Otro día, no se me asuste. Que el doctor Pérez León es buenín, pero todo tiene un límite. Bueno, hasta mañana, mañana está por aquí, ¿verdad? Hasta ese momento, si desean información sobre alguno de los temas que hemos tratado aquí, la pueden obtener en la página web de parafarmacia mundonatural.es, o dirigiéndose directamente calle Escosura número 7, Alcalá 129, o en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal número 25. Nos despedimos deseándoles que sean felices. Saben que estamos aquí todos los días con el doctor Pérez León y en este momento les dejo con una recomendación cultural y algunos de los invitados que nos acompañan a día. Calas, canta o vive, una clase magistral en directo con la vida y la voz de María Calas. Con dolores no se puede vivir, deje de sufrir. Centro Médico Doctora Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. La primera consulta es gratuita, 902 20 30 02. Tratamiento de la artrosis y osteoporosis, 902 20 30 02. Luz, terapias naturales. Si quieres estar más joven sin pasar por quirófano. Si quieres que desaparezca el acné. Si quieres decir adiós a la celulitis, a las estrías y a las manchas. Llámanos. 20 años avalan nuestros tratamientos naturales. Primera consulta gratuita, 91 5 78 19 65. Hacemos cirugía ambulatoria del pie. Le operamos su juanete, su dedo en garra, uña encarnada, espolón de calcáneo de manera ambulatoria. Usted entra andando a la clínica y se va andando a su casa. La primera consulta es gratuita. Llámenos al teléfono 91 5 60 77 93. Me gusta ver a los animales en su entorno natural. Son tan bonitos. Si huyes de lo artificial, Mundo Natural es tu parafarmacia. En Calle Escosura 7, Metro Quevedo. Y en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Parafarmacia Mundo Natural. Gracias por ver el video.